Un viejo sabio dijo, entrega todo al creador, riega cuando puedas, ora y baila, pero luego deja que florezca lo que debe y que las hojas secas se caigan solas, lo que se va siempre deja espacio para algo nuevo, esa es la ley universal y nunca pienses que ya no hay nada bueno para ti, solo que tienes que dejar de contener lo que hay que dejar ir, solo cuando tu viaje termine, entonces terminarán las posibilidades, pero hasta ese momento deja que todo se derrumbe, deja ir, déjalo ser. Gracias por ver el video.